¡Wajaja! ¡Wajaja! Va bajando un poquito de que no le he hecho el 100 por mil, o sea, ¡100 por mil! ¡WTF! O sea, es que, o sea, de repente, chicos, o sea, me empiezo a enfermar, me empieza a pasar algo por acá y no le he hecho totalmente las ganas que yo desearía, chicos, dejarle en el canal. Y, pues, últimamente ha bajado un poco el tema de mis 100 por mil ganas de aquí en YouTube y, pues, el día de hoy, chicos, vamos a seguir adelante, o sea, vamos a echarle un montón de ganas. Perdónenme si me trabo, pero estoy muy contento por esta serie, chicos, que, básicamente, esta serie, chicos, para participar va a ser muy sencillo, va a decir, Android, ¿cómo pueden participar? Y, pues, para participar en esta serie es muy sencillo. ¡Ay, ay, ay! ¡Casi quebró mi mesa! ¡WTF! En caso, chicos, para lo que voy diciendo, entrar a la serie, chicos, lo que tienen que hacer solamente es irse a la descripción de este video, chicos. Está un link, chicos, les dejaré solamente ese link, el cual solamente ustedes entran y es mi Twitter. Me tienen que seguir, chicos, y tuitearme su nombre, chicos. Y tuitearme tu nombre de Xbox Live, porque la serie va a ser por Xbox Live, si algún día supiera pronunciar, porque yo no sé mucho inglés, chicos. El caso es de que esa serie va a ser por Xbox Live, se va a transmitir en vivo aquí en el canal, y, pues, cada episodio va a haber gente nueva. Ocupo muchos nombres, chicos, para agregar a mucha gente. El caso es de que tú ve, sígueme en Twitter, apoya mucho Twitter y también apoya el canal, obviamente. Deja tu like en este video y te aseguro, chicos, que ya, básicamente, dentro de los próximos días va a iniciar esta serie. Así que, como les digo, chicos, vayan a Twitter, síganme, pasenme su nombre. Es muy importante que me sigan, chicos, así que, pues, nada, síganme allá. Yo voy a estar avisando todo en el canal, chicos, así que no se preocupen. Y, pues, como les digo, todos los episodios van a estar en vivo para que ustedes puedan participar más. Y me siento, pues, más con ustedes, chicos, me siento como si me estuvieran abrazando. Y, pues, nada, yo me despido, espero que les haya gustado. Un besito a todos. Y, pues, los espero allá en Twitter, chicos, para que, pues, básicamente me pasen sus nombres, porque voy a estar agregando a ustedes, chicos, por Xbox Live. Así que, como les digo, chicos, vayan rápido, chicos, vayan, vayan, vayan. Link en la descripción, como les digo, mándenme su nombre, síganme en Twitter, deja tu like en este video, comenta qué te parece, qué te gustaría que agregáramos, si les gustaría que metiéramos addons y todo eso. Así que, bueno, chicos, como les digo, cada episodio va a haber gente nueva, así que, pues, va a haber muchos participantes, se puede decir, van a haber muchos invitados, muchos suscriptores invitados. Y, pues, también vamos a ver si hay la posibilidad de meterlos en llamadas. Así que, bueno, chicos, como les digo, los espero por allá. Y, pues, nada, un besazo a todos. Deja tu like y adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, desclique la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.